Realmente es muy difícil escoger a la favorita porque todas lo han hecho muy bien hasta el momento. Pero la que mejor nos ha representado ha sido definitivamente la señorita Colombia, Ariadna Gutiérrez, que tiene a todos los colombianos enamorados por su carisma, por su alegría, su energía es contagiosa, su belleza es inigualable. Yo creo que está en su mejor momento de su carrera. Una mujer segura, carismática, sencilla y espontánea, esa es Ariadna Gutiérrez. Ella llegó a Cartagena con el firme propósito de disfrutar sus últimos días como la mujer más hermosa del país. Es inevitable bailar Las Mujeres de mi Tierra, que es el himno del concurso nacional de belleza, aunque me digan que no lo puedo bailar. Su personalidad descomplicada queda al descubierto en cada evento. Hola, oye, ¿cómo nos vas a coger aquí en Fraganti, por favor? Y es que ella afirma con tranquilidad que detrás de la corona hay una mujer como cualquier otra. Somos reinas de belleza, pero también somos niñas, tienen 19, 18, 20 añitos apenas, entonces apenas estamos empezando a vivir, apenas estamos empezando a madurar. Su belleza impacta y será por siempre recordada. Yo creo que lo más bonito que yo le puedo dejar a la gente como señor de Colombia es esa cercanía, yo creo que ese contacto con el público. Todo esto y más la convierten en la reina del corazón de los colombianos.